hola como tal a la familia del canal hola a todos los suscriptores de nuestra plataforma y de su plataforma las bendiciones para todos ustedes estamos con un programa más the big show monarca como tales que ustedes se suscriban a nuestro canal que notifiquen la campana que dejen plasmado ahí sus comentarios de cualquier parte del mundo de donde usted sea de plasmado y su comentario para que youtube pueda referir este maravilloso contenido y poder llegar a muchas más personas y tener el alcance con un objetivo correcto pues familia hoy estamos con con un contenido sumamente bien orgánico vamos a estar trabajando con un producto local si usted no 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 sabe de qué estamos hablando estoy hablando ya para la comunidad latina pues yo me voy a encargar de informarle correctamente como tiene que ser con la precisión como es para que usted se entere de que estamos hablando y para la comunidad de cuba pues sin preámbulo hoy vamos a estar hablando del insurreto hoy vamos a estar hablando de julien oviedo vamos a estar hablando de aldo de silvito el libre vamos a estar hablando del nuevo tema o el nuevo sencillo de gente de zona vamos a estar hablando de muchas cosas que están pasando en las redes pero yo me voy yo me voy a encargar de ponerlo a ustedes en contexto con lo sucedido a donde los quiero llevar para que ustedes puedan captar bien 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 con exactitud lo que está pasando en la plataforma directamente con mi plataforma hace un año atrás el 2 de julio del 2023 tuve la gran oportunidad de poder hacer un podcast o una entrevista con leandro medina más conocido como el insurreto o insuchado y estamos hablando del insurreto que formó parte de la agrupación clan 537 que creciera a nivel nacional y internacional gracias a de gracias a esa agrupación que fueron otras agrupaciones en motivación a ese grupo que sugieron entonces por acá un fuerte aplauso tan 537 y en lo particular al insurreto pues mi gente como lo estaba queriendo decir hoy vamos a hablar del insurreto vamos a estar hablando precisamente de esa entrevista el cual fue acá en esta gran plataforma o en este gran estudio que tuvimos al insurreto el 2 de julio del 2023 espectacular fue un día para mí que yo nunca lo voy a olvidar grandioso y primeramente darle las gracias también al insurreto a su equipo trabajo por esa gran oportunidad que me dieron y precisamente a leandro medina ya estoy hablando directamente con la persona no estoy hablando con el artista gracias por esa gran oportunidad que me diste gracias papito cuál es la narrativa en esa entrevista estuvimos hablando de varios artistas ahí se hicieron mención de varios artistas de parte del insurreto yo le hacía las preguntas y él se encargaba de de responder aquí se habló precisamente de aldo aquí hablamos de servido que también les digo que si usted no ha pasado por acá por nuestro canal pase disfrute de una gran y maravillosa entrevista ya esta entrevista está llegando a la gran y maravillosa entrevista a la gran y maravillosa entrevista en el artista y estoy sumamente agradecido con todas las personas que le han dado una reproducción de cierta manera este contenido y para los que no pues llega a tal canal para que disfrute de un excelente excelente programa pues hace unos días atrás yo hice un reel referente a esa entrevista gracias a dios tengo una aplicación que conectas con ese producto le conectas el link de del vídeo ya que lo tienes en youtube y ella se encarga de darte los reels con una mejor interacción y con una dinámica excepcional y así te crea un conflicto de cierta manera porque ella se encarga de darte la parte más interesante donde podemos tener la atención del espectador ok y hace como dije unos días subo un reel donde leandro medina el insurrecto viene hablando precisamente de ardo viene hablando de sirvito el libre viene hablando de julien oviedo viene hablando de yomil y del guau pop y otros artistas pero ya referente a yomil y al guau pop y son artistas de la preferencia de yomil que son artistas con los cuales él quisiera ser un remis son artistas con los cual él sí se identifica lo que es julien oviedo sirvito el libre y ardo no son artistas de su preferencia entonces vamos a estarle por acá mostrando ese reel para que ustedes puedan detonar y ustedes por acá puedan dejar su sus comentarios puedan dejar plasmado lo que ustedes sientan referente a lo que está pasando en las redes y después se viene con con cosas que actualmente están pasando real 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 ok chequera o sígueme hay tipos que no andan quizá con la melena de esta manera que tú la tienes pero son leones igual claro te entiendo son tiempos que no tienen la melena de tortura ni un estado que les salga los conmigo pero son leones y son bestias y están en la selva y están ahí te entiendo papi no puede hacerte creer de que tú eres Silvio estás en el deporte de Julien Oviedo Julien vamos a hacer por acá una un stock vamos a detener este material vamos a hacer acá un estudio de mesa junto con ustedes junto con las personas que puedan estar llegando en su momento preciso vamos a hacer un estudio que es a donde yo quería llegar precisamente como les dije aquí ustedes ya están detectando que Aldo no es la preferencia del insurrecto Silvito el Libre que forma parte de lo que es los aldeanos la aldea no es preferencia del insurrecto y Julien Oviedo que en algún momento ellos fueron un dúo hace unos días atrás Julien Oviedo dejó dicho en el programa Destino Talk que para él el mejor dúo de la historia del género urbano en Cuba insurrecto Julien Oviedo él se refiere musicalmente que para él fue la mejor agrupación no sé con qué objetivo él lo habrá dicho él desde su punto de vista él sabe lo que está hablando es un músico calificado es un músico que ha pasado por grandes escuelas es un músico con mucho talento conoce bien la industria es un músico muy versátil él lo dejó dicho y eso es algo que hay que respetarlo desde mi punto de vista yo siento que hay agrupaciones para mí que tuvieron un alcance mucho más grande que el dueto del insurrecto y Julien Oviedo hubieron agrupaciones que conectaron mucho más con ese gran público de Cuba hicieron una mejor labor hubo mucha más disciplina ejemplo Alexander con Jacob Forever casi 10 años de la actividad estuvo Clan 537 estuvo Los Desiguales Damián con con el Tiger muchas agrupaciones que son un dueto que hicieron una excelente función hicieron un trabajo fenomenal pero pues nada si Julien Oviedo dice que sí que para él el mejor dueto fue el insurrecto y Julien Oviedo pues nada se respeta para no salirme de contexto donde quería dejarlo Julien Oviedo nos forma parte de lo que es la preferencia del insurrecto y ya estas cosas están dejando que hablar mucho acá en la plataforma tuve la gran oportunidad de recibir un mensaje de Aldo oficialmente de Aldo en mi página de Instagram por acá también tengo la página del canal Big Show Monarca la tenemos en Instagram por acá más que hacemos publicidad hacemos los pequeños reels referentes a los contenidos que hacemos acá en YouTube que le voy a dejar por acá plasmado en mi Instagram de la plataforma por si quiere seguirle esa página con gusto lo vamos a estar aceptando también le voy a dejar por acá en Facebook otra plataforma que tengo que hago mucha publicidad para el canal de YouTube y para el contenido que hacemos en Instagram también le vamos a dejar por acá plasmado ambas plataformas por si usted quiere seguir ambas plataformas si quiere suscribirse si quiere ser parte de la familia pues será bienvenido acá a nuestro mundo ok entonces ya ustedes están viendo por acá como el ISO también deja dicho que como que Aldo no es el único león de cierta manera que hay en la selva que hay leones que no tienen la melena tan grande pero son leones están ahí en la selva están defendiendo también su su territorio entonces acá está dejando claro que quizás no tenga la melena él como la tiene Aldo pero que deja bien bien parado su posición en lo que es la industria de género urbano entonces vamos a seguir observando un poquito para que después ustedes puedan detonar a través de lo que son los mensajes y poder crear un conflicto bien orgánico un conflicto que detone que llegue sólido a más sitios a más rincones para poder hacer un excelente programa check it out vamos a darle play los tres y me puedes dar una primicia una primicia de Julien ¿qué pasó con Julien? no, no, no no quiero dar con Julien nada ahora con lo que sí con lo que sí ya ustedes están aquí igual en la misma sintonía que que estoy yo si en Farajay estamos aquí en la misma sintonía espero que sí yo le pregunto Insu puede dar acá algo referido a lo que pasó con Julien Oviedo y dice que no que no quiere hablar absolutamente nada que tenga que ver con Julien Oviedo ok Daría Jomil 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 está en el rebote oficial con lo que el Insu sí quiere colaborar faltando faltando dale Bobby el guapo Bobby que está en el rebote del Insu están checando que lo que es Jomil Hidalgo que ahora lo tenemos como solista de cierta manera haciendo muchas colaboraciones con los artistas que vienen en crecimiento con la nueva pero formó parte también de lo que fue Jomil Jardani un dueto que de cierta manera llegó a estar en la posición número uno llegó a ser la preferencia de muchos jóvenes hicieron grandes cosas y acá deja dicho que sí que con Jomil quisiera tener colaboración también deja dicho por acá que con el guapo Bobby quiere también de cierta manera hacer algo referido a lo que es un remi tener colaboración con el guapo Bobby que por acá dejarle mi saludo a ambos artistas tanto a Jomil como al guapo Bobby también quiero estar saludando a Julien Oviedo a Silvito el Libre a Aldo porque son artistas que yo no tengo ningún pleito con ninguno de esos artistas ellos todos tienen mi respeto yo por acá solamente lo que estoy reaccionando a lo que está pasando en la industria con el insurrecto y estos artistas con los cuales no quieren tener colaboración ok pues mi gente entonces por acá yo les voy a traer algo a esta reacción la cual estamos haciendo como le dije esto es un reel que recientemente lo tengo vinculando en todas las plataformas está teniendo buen alcance está teniendo cierta conexión con las personas que consumen de lo que yo hago de este excelente trabajo y lo más interesante es que Aldo le comenta a la página de Instagram y yo quiero que ustedes vean que es lo que le comenta Aldo al insurrecto algo que yo siento que ya el insurrecto tiene que hacer un papel yo siento que el insurrecto tiene que detonar el insurrecto tiene que ya sentarse a hablar con el productor Anímalá un productor que lo tenemos en Tampa que para nadie es un secreto que por ahí fue donde salió la canción Cucarachón bajo la producción de Anímalá y Molano una canción que detonó brutal entonces por qué no insurrecto si te vas a preparar trata de conectar con Anímalá un productor bien heavy un productor grande un productor muy creativo un productor que está haciendo una función brutal en su departamento y esto es bueno caballeros que cada vez que ustedes hagan un podcast ya hablo directo con los youtubers háganle mención a los productores a la producción el artista no brilla si la producción no hace su trabajo el artista es lo que es gracias a la producción ok y esas cosas tenemos que dejarla bien clara ¿me entiende? tenemos que dejar bien parado a los productores porque el artista hace su labor gracias a los productores son las personas que se encargan de hacer las pistas son las personas que se encargan de hacer los arreglos son las personas que están ahí contigo 24-7 grabando todo brother ¿sabes? desde lo que es cero maqueta ajuste masterizar hasta convertir una canción brother solid entonces una canción lleva trabajo entonces esas cosas uno tiene que hablarla por aquí ok pues Insu si anticipado prepárate bro empieza a hacer esa gran función que sabes hacer que eres muy bueno también en ese departamento eres un duro si me preguntan a mí en las tiraderas que hubieron anteriormente entre Aldo y Insu Resto ambas tiraderas estuvieron fenomenal pero si me preguntas a mí desde mi punto de vista conecté mucho más con la tiradera del Insurrecto la vi mucho más comercial que yo te preste mi adección no significa que la vida tú sentíte a mi nivel es somarica fuck you observa como un muerto resucitado quizá la tiradera de Aldo mucho más profesional tiempo meditando desde la caperucita que el lobo se la está dando no te hagas la artista ni es que siempre está rapeando que tú es lo que simetría los conlines las barras el tiempo de música quizá la de Aldo es mucho más pero yo conecté más con la del Insurrecto vi que que se lo bachateó más vi desde mi punto de vista ok tú tienes tu punto de vista me lo puedes dejar acá y yo te voy a respetar la idea es esto poder conectar que tú tengas tu forma de pensar yo tengo la mía el pana tiene su forma de pensar el pana el pana conecta de otra manera el pana del pana del pana del pana conecta cuadrado tú conecta rectangular yo conecto en forma de triángulo pero totalmente son pensamientos diferentes pero sin perder lo que es la amistad sin sin molestarnos y poder crear una familia pero somos una familia ok entonces ya los voy a poner en contexto que él escribió Aldo al Insurrecto sígueme dice Aldo aquí Aldo le dice al Insurrecto Insur te he mandado la por todos lados para el cubano sabe que esa palabra lo que significa y si no eres cubano pues nada te dejo saber estamos hablando de las partes privadas las partes íntimas del sexo masculino estamos hablando de la razón donde están los músculos no sé si me explico estamos hablando de la parte privada de nosotros los hombres aquí le dejé plasmado que le dice Aldo al Insur aquí de esta manera lo dejan mal parado porque yo siento para mí es como una falta de respeto yo siento yo siento que esto es mucho más al privado está bien detonamos al privado está bien no lo llevamos acá a las redes sociales está bien pero de esta manera te está dejando más parado ya aquí te está dejando saber que el conflicto que él quiere tener con el Insurrecto va más allá de lo que es la música ya el conflicto que él anda buscando con el Insurrecto es más más heavy estamos hablando que papi que si yo te veo te voy a partir un hueso Insurbro el único consejo que te voy a dar es que te prepares tanto físicamente como mentalmente sabe que vas a batallar duro sabe que tienes que hacer un papel como el que hiciste la vez anterior que lo hiciste bien pero estamos hablando de Ardo acá yo desde mi punto de vista le dejo dicho a Ardo wow a ese nivel ya tiene que hacer un papel Ardo sabe yo le dejo dicho así a Ardo wow a ese nivel ya tiene que hacer un papel Ardo refiriéndome al Insurrecto que al Insurrecto tiene que hacer un papel dejo eso plasmado entre paréntesis y le dejo afuera gracias por tu tiempo de escribir en nuestra página muchas gracias mi respeto para usted no hay nada mejor que ser agradecido en esta vida y por acá yo lo dejo bien bien ratificado que le estoy dando las gracias a Ardo sabemos que es un súper duro es un exponente duro para no decir que es el número uno tanto local cuando hablo local estamos hablando de Cuba y estamos hablando también que es el número uno de cierta manera a nivel mundial en lo que es el hip hop hispano hay grandes raperos en ese departamento pero Ardo es un puntal muy referente en la industria y que bueno que bueno pues nada mi gente aquí yo le dejé ya más o menos que es lo que está pasando cual es el contexto a donde yo quería llevar principalmente a la familia del canal usted que está llegando quizás no forma parte de lo que es la familia o quizás llegó y te gustó el concepto de como estamos trabajando ya trata de ver todo el contenido para que puedas conectar bien por acá también de dejar claro algo que está pasando también con las redes algo muy importante yo quiero compartirlo también con ustedes ya estamos casi como que llegando al final del programa estamos casi ya llegando al final por acá quiero soltarlo a todos a que se den un viajecito al canal de gente de zona si usted no se ha suscrito suscríbase y pues si no se quiere suscribir disfrute de la canción disfrute de la canción eres tú una canción espectacular esto es un sencillo que acaban de soltar lo más reciente quizás lo que llevan las redes son dos tres días máximo fenomenal fantástico suena genial disfruten yo por acá les voy a dar un preview que puedan conectar con esta excelente canción ok la niña de mi sueño eres tú esto es un tema de verdad se los digo así familia este tema está sumamente orgánico esto es un tema bien tropical esto es un tema que bien bien puede conectar cualquier tipo de persona y cuando me refiero a cualquier tipo de persona estoy hablando puede conectar una persona que tenga 15 años un joven puede conectar un adolescente ya de 20 25 años que es una persona ya hecha y madura puede conectar una persona de la tercera edad puede conectar un hombre ya realizado ya de los 35 40 años cualquier tipo de persona puede conectar con esta canción es una canción sumamente orgánica muy rica en lo que es un contexto sabe que para nadie es un secreto que gente de zona sabe cuidar bien la letra de lo que es la música de gente de zona es una orquesta internacional es una orquesta que de cierta manera nos viene representando hace muchos años también por acá quiero estar disfrutando quiero estar disfrutando y lo voy a dejar dicho por acá quiero estar disfrutando de todos los éxitos de gente de zona pero quiero disfrutar y quiero compartir con ustedes que vamos a tener a la agrupación de gente de zona lo que es su música en la película Bad Boy una película que ya está rompiendo súper duro lo que es taquilla una película por Will Smith Martin Lauren dos grandes actores ahora mismo lo tenemos en la ciudad de Miami haciendo un performance brutal para que la película tenga el alcance que tiene que tener lo estuvimos viendo por acá con Marcos súper brutal con muchos influencers heavy espectacular también darle las gracias a todas esas personas que han contribuido a que esa película pueda tener mucho más alcance y me refiero a la comunidad ladina gracias a todos ustedes de corazón como les dije gente de zona gracias que bueno estar siempre con esta buena vibra para poder disfrutar de los logros de otras personas para que el tuyo de cierta manera tiene que venir porque si de verdad tú conectas con la felicidad de otras personas es algo lógico que lo tuyo tiene que venir ¿sabes? es como que si tú matas a hierro tú no puedes morir ¿sabes? con un vaso de agua tú tienes que morir la hierro igual entonces si tú de cierta manera siempre estás feliz siempre tienes buena vibra tú conectas bien con todas las personas nadie de las personas lo ves como un enemigo lo tuyo tiene que venir y eso te lo dejo yo por aquí bien claro pues nada mi gente nos estamos viendo en un próximo programa recuerda suscribirte a la plataforma recuerda que estamos haciendo un trabajo espectacular estamos en todas las plataformas por acá le vamos a estar dejando nuestro Instagram por acá le vamos a estar dejando nuestro Facebook donde estamos haciendo promoción para este canal de YouTube espero que también se pueda suscribir a este estelarísimo canal y nos estamos viendo en un próximo programa ¡ah! chao 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 Gracias.